Todos la persiguen, pero ninguno la consigue Se llenan los balcones, con el sonido de sus tacones, cariño Ella parece sencilla, con una mirada de hipnotista Pero escondo un gran secreto, su corazón no tiene dueño Te enfatas, quiero sentir tu boca junto a mi piel Te enfatas conmigo hasta el amanecer Fuiste mala, me rompiste, me hiciste el amor y nunca me quisiste Fuiste mala, me engañaste, tu solo juguete y me olvidaste Fuiste mala, me rompiste, me hiciste el amor y nunca me quisiste Fuiste mala, me engañaste, tu solo juguete y me olvidaste Mala, 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 deja que te muera niña por favor Mala, 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 vamos a jugar hasta que salga el sol Ella no tiene miedo, tiene un corazón de hielo Sus caderas te seducen, con sus labios te confunden La marganta se me hace un nudo, cuando está cerca me quedo mudo Y escondo un gran secreto, ella es la dueña de mis sueños Ven pa' atrás, quiero sentir tu boca junto a mi piel Ven pa' atrás conmigo hasta el amanecer Fuiste mala, me rompiste, me hiciste el amor y nunca me quisiste Fuiste mala, me engañaste, tu solo juguete y me olvidaste Fuiste mala, me rompiste, me hiciste el amor y nunca me quisiste Fuiste mala, me engañaste, tu solo juguete y me olvidaste Mala, 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 deja que te muera niña por favor Mala, 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 vamos a jugar hasta que salga el sol Ay, 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 ay Hoy tus ocultas de niña, voy a ir a llorar Todas en la mente mía, hasta el final Y quiero ver, cómo bailaste a mí Y quiero ver, cómo mueves tus caderas Mala, 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 deja que te muerda niña por favor Mala, 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 vamos a jugar hasta que salga el sol Faste mala, me rompiste, me hiciste el amor y nunca me quisiste Qué mala me engañaste, yo solo jugué y me olvidaste Mala, 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 mala